Lleva a llevar la tristeza, contento pensar en mí Lleva a llevar la cabeza, yo sabía lo que doy mi Que va a llevar la tristeza, eso es muy bien que sí Voy a vagar por el mundo, a ver si puedo arreglarme Voy a hacer nada en el mundo, a ver si puedo arreglarme Voy a vagar por el mundo, pero no por el mundo Siempre te traigo en mi lente, porque me puedas borrar Me adoro todo el mundo y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi lente Y no sé cuánto estás ¿Otra cantante? Voy a pasar mucho tiempo Pero no voy a arreglarme No quiero verte una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!